Eddie Rodríguez para Noticel. Coach, entró el muchacho Berrío, jovencito. Han habido bajas, ¿no? Sí, esto es un proceso. O sea, enero 16 se entregó una lista. La última lista, la lista final, esta que se entregó es la provisional. La lista final es en febrero 20. De aquí a allá, que falta casi un mes, yo estoy seguro que va a haber bajas. ¿Qué baja hubo en el picheo? El mercado. Héctor Santiago. No he hablado con él directamente, es lo que me está diciendo, lo que ha leído en internet. Pero sí, creo que por situación de juego. En el picheo usted espera que entre Nelson, que acaba de venir, que viene de Dominicana. ¿Quién va? Sí, bueno, tenemos a los muchachos jóvenes, los brazos jóvenes. Javi Vázquez, hablando de los brazos jóvenes, ¿no? Los brazos jóvenes, que está nuevo. O sea, ese brazo está nuevo. Este, lo dirán Burgo, José Orlando Berrío, 18 o 18 años apenas. Pero ese brazo... 9-8, 9-7, dice, ¿no? Eso en cualquier liga funciona. Yo creo que tenemos un equipo, ahí un mestad de lanzadores bien balanceado. Berrío entró. El caso de Carlos Correa, ¿hay espacio para él en una batería tan pesada como la que tenemos? Bueno, lo que pasa es que aquí es, sin quitarle mérito, Carlos es lo que necesita de experiencia. Él apenas está jugando la liga de novato. Ya está a un nivel de grandes ligas y él sabe muy bien que se necesita... No es lo mismo esa posición que un pitcher, ¿no? Sí, no, exacto. Carlos tendrá su momento. Tanto Carlos como otros juveniles. ¿Quién es el cuarto bate ahora mismo de Puerto Rico? Estamos en discusión. A ver quién lo pone. ¿Por qué? Porque Delgado no es. Bueno, eso yo no lo descarto. Porque él es un fiebre. Yo creo que estamos bien representados. Bueno, Coach Edwin Rodríguez también ayuda a noticiar, ¿no? Es uno de nuestros asesores de béisbol. No, no, exacto. Siempre es disponible a todos los que sean noticias. Aquí hay un fiebre que siempre quiere llevar la noticia allá al fanático. Muchas gracias, Coach. Gracias a ti.